Verdaderamente son dos semanas que estoy ya trabajando, cuidando y protegiendo verdaderamente, dedicado 100% hacia la seguridad del cantón y de sus comunidades. Igual estamos coordinando con la policía, coordinando con la agencia de tránsito, para que ellos, con el apoyo de todos ellos, nosotros tenemos que vigilar. Ese es el trabajo de nosotros, vigilar y cuidar, cuidar la integridad de todos los ciudadanos de nuestro cantón. Igual estamos coordinando con el señor jefe político también, e incluso las noches con él, haciendo los operativos conjuntamente con la policía. Nuestro afán, nuestro principio, además de nosotros, de los controles que tenemos que hacer con permiso de funcionamiento, a ver que todo esté legal, ¿no es cierto?, que eso lo vamos a hacer. Y por favor, a todos los propietarios de las tiendas, de cantinas, de bares, de restaurantes, para poder pedirles, y les pido de favor, encarecidamente, que todos tengan sus permisos de funcionamiento. Y las personas que no lo tienen, sus permisos de funcionamiento, pues por favor, que se acerquen aquí a la comisaría. Para nosotros les ayudaremos, les apoyaremos el sistema o el camino correcto, el permiso de funcionamiento adecuado que tiene cada uno de ellos, y las categorías, ¿no es cierto?, para no, no, que no se hagan, para no poder sancionarles ni crapsurar, ¿sabes qué? Ese no es el afán de nosotros, crapsurar un local, de que nosotros vamos a controlar, vamos a cuidar a los jóvenes, a las escuelas, niños, totalmente a los colegios. Oiga, me ha llamado mucho la atención de ver niños de 10 años, de 11 años, a veces están tomando una botella y están ingiriendo alcohol. Incluso tengo ya denuncias de que en algunos colegios, no especialmente, no puede dar ningún nombre, ¿no?, con mucho respeto que tengo en los centros educativos, pero en las partes de afuera de los colegios, tengo cosas que vamos a hacer, de drogas especialmente. De todos estos locales que nosotros estamos controlando, estamos incansados. Con la policía nosotros estamos todos los días, hemos estado, nosotros tenemos los informes de los compañeros policías que nos están dando, de que nosotros incluso nos tenemos que pasar todas las cuentas hacia la intendencia, ¿no es cierto?, y pues nosotros, si es que en una casa de estas están dedicándose a otras tareas de que no tiene la autorización, no tiene el permiso adecuado, pues nosotros estaremos en ese momento con la policía, con el señor jefe político, que nosotros estamos coordinando todas las acciones para poder proteger a todos ustedes. Por favor, que nos hagan llegar cualquier denuncia acerca de esto. Esto es muy grave lo que escucho. Y nosotros les recibimos a la persona que viene a poner la denuncia, porque esa persona que pone la denuncia verdaderamente está junto con nosotros, porque tiene ese mismo ideal de proteger y cuidar, porque no le parece bien que existe una cantina en un lugar cerca de unas canchas deportivas, que existe una cantina o una tienda que está haciendo de cantina cerca de un establecimiento estudiantil, ¿no es cierto?, educativo. Entonces, ¿sabe qué? Si él también sabe muy bien dónde están transformando una vivienda sin sus permisos adecuados para un prostíbulo, yo soy un amigo de todos. Vengan acá y jamás van a saber el nombre de esta persona. Yo no quiero ver productos caducados en ninguna tienda, eso yo los voy a retirar. Tampoco ver el... Tienen que ser respetados los precios, no. Precio justo. Y pido mil disculpas a toda la ciudadanía que viene y encuentre un papel que dice cerrado, pero nosotros tenemos el número de teléfono que dejamos siempre un papelito allí, que decimos dónde nos encontramos y a qué horas vamos a regresar y a las horas que salimos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos una secretaria. Eso es el problema más grande. Y que nos dé una llamadita, nosotros ya sabemos y les podríamos atender en cualquier caso que ellos no tengan algún problema.